Mi talento Es identificar pájaros Como yo con los peces Así, a ver, ¿qué es este? Sí, definitivamente Es un pájaro Yo podría ser La biología Yo podría ser la biología Perfectamente Muy bien Yo conozco esto Yo conozco esto Yo he hecho esto Yo he hecho esto Hice lo putito más grande Yo he hecho esto Yo lo he hecho La trampa milenaria La trampa milenaria Lo pude Lo pude reconocer al momento Quiere decir que todo debería de ser una línea Pero si se dan cuenta Los puntos no están en una buena línea Entonces la solución Haces un gran punto Y ya está Así seguro que está la línea Sí Claro que sí Rápido Rápido Puedo Más De Rápido Me A V B C Não No Rápido C Maar Ch C Gracias.